Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Que el Señor le conceda un lugar de descanso y de paz a todos los hombres de paz, especialmente a los de nuestro pueblo. Amén. Ojalá que cada uno de ustedes, no importa en la iglesia que esté, tenga así en su corazón esa certeza de Pedro, y que Jesús eras el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Que tu bendición, Dios Todopoderoso, descienda sobre esta parte, pero más que sobre Él, sobre cada una de las personas que se sienten identificados por la organización que tienen. Bendice y santificalos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Que viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva San Pablo! ¡Viva! ¡Que Jesús el Señor reciba el honor de todos ustedes! ¡Que viva Jesús! ¡Viva!